Muy buenas tardes compañeras, compañeros diputados, señora presidenta Consuvenia. Adelante. La seguridad nacional y la seguridad pública son dos instancias. Son dos esferas de acción y comportamiento en nuestro sistema político. Nuestra constitución política las define a ambas, con un espacio y categorías diferenciadas claramente. Por ello resulta difícil entender la difusa combinación de instituciones, acciones, reglas de operación y protocolos de actuación entre la Armada de México, brazo armado y operativo de la Secretaría de Marina y la Seguridad Pública. En este minuto de decreto, en su artículo cuarto, fracción primera, relativo a la integración de la Armada de México, omite dar cumplimiento a las reformas del año 2020 en materia de paridad en todo. Sustituyendo mañosamente este mandato por el concepto de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Y esto no es lo mismo a paridad de género. Y de no corregir este error y de aprobarse esta reforma en los términos ya señalados, Movimiento Ciudadano estaría impulsando una acción de inconstitucionalidad. En esta misma minuta se otorgan facultades a la Marina Armada de México de ser policía marítima, sin dar cuenta de protocolos de actuación y operación, pudiendo ser incluso primer respondiente y realizar acciones judiciales sin que medie orden de aprehensión. Ante cualquier ilícito, lo anterior resulta particularmente grave, pues se puede convertir en un descontrol jurídico policial. En esta minuta, también en su artículo 29, se pretende aprobar la creación de una nueva policía naval como unidad operativa especializada en efectuar operaciones de apoyo a las instituciones de seguridad pública. En coordinación y apoyo a la Guardia Nacional, pero otra vez, sin especificar facultades, coordinación, protocolos y duración. Esto nos preocupa, ya que existe un gran vacío legal en esta función de seguridad pública, y es que ahora habrá más presencia militar. Asimismo, le otorga la posibilidad de ampliación de facultades al mando superior, plasmando que, mediante acuerdos solamente publicados en el Diario Oficial de la Federación, se extiendan sin que pueda existir un límite determinado, más allá que el criterio que esta misma institución establezca, y no los que estén regulados en la propia Ley Orgánica de la Administración Pública, derivada desde luego de nuestra Carta Magna. Compañeras y compañeros diputados, en esta Honorable Cámara de Diputados, no podemos, no debemos de aprobar ni firmar cheques en blanco, y menos cuando de seguridad se trata. Por lo anterior, propongo a esta Asamblea rechazar la aprobación de esta minuta, para que sea revisada con mayor detenimiento, pero sobre todo con mucha responsabilidad. En Movimiento Ciudadano, reiteramos nuestro respaldo a nuestras Fuerzas Armadas y a la tarea de salvaguardar a nuestra soberanía. Son las Fuerzas Armadas las que están siempre presentes en casos de urgencia, siempre en los desastres naturales con el Plan de Marina y el respectivo Plan DN-III de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es por ello que en Movimiento Ciudadano hacemos extensivo nuestro reconocimiento a mujeres y hombres que sí han sabido jurar bandera, y conocen el significado de honor, deber, valor y patriotismo. Me falta todavía un minuto, y aunque a mí no me hicieron la pregunta, cuando dicen que cómo podemos construir con propuestas propositivas, pues las propuestas deben de estar en una mesa de negociación, en una mesa de diálogo. Yo las invito a mis compañeras y a mis compañeros de todas las expresiones políticas, que hagamos una mesa no solamente con nosotros, que tenemos la representación de millones que están afuera. También que tengamos una mesa con expertas y expertos en materia de seguridad, porque debemos de fortalecer a las policías civiles, debemos de fortalecer a las policías municipales. Se acabó el presupuesto de Fortaseg, dejaron a los municipios de todo el país en condiciones de vulnerabilidad con policías pobres y vulnerables. Ahí debe de erradicar la fuerza que nosotras tengamos y nosotros tengamos para fortalecer a nuestros municipios, que es en donde debe de nacer la política y la atención ciudadana inmediata. Por eso les pido, compañeras y compañeros, no alcemos la mano a capricho, es de seguridad de lo que estamos hablando y son millones de personas. Compañeras, seamos respetuosas. Diputada, le pido concluya, por favor. Concluyo, señora presidenta. De verdad los llamo a que seamos responsables en la aprobación de esta minuta y lo hagamos de mano de expertas y expertos. Es cuanto, señora presidenta. Gracias.